saludos camaradas compatriotas hermanos y hermanas saludos hermano querido omar enrique coño papá querido uno lee esa declaración tuya y uno podría pensar que tú no estás con nosotros porque una vaina es uno decir mire yo soy un artista que estoy para todos los públicos indistintamente de su condición política de su religión de su credo de su color de piel y otra muy distinta es decir que tú nunca estado con nosotros eso sonó muy raro papá o será que te tergiversaron tus declaraciones yo voy a pensar eso porque coño estamos ahorita en guerra y cuando uno duda dudar es traicionar compadre y yo creo que tú eres uno de nosotros que está pasando ahí un abrazo lógicamente roberto en primer lugar yo no ejerzo cargos políticos en segundo lugar yo soy amigo del presidente y siempre apoyado el presidente y el día sábado me hicieron una entrevista de una hora para caracol te invito a que la vea para que veas todo lo que dije y tercer lugar yo no hablo de política en colombia yo voy a hacer mis mis vainas de cantante yo no tengo que ir allá a hacer proselitismo político porque yo no soy político entiende y mi amistad con el presidente está más que clara y lo puedes ver en la entrevista que me va a hacer de una hora completa en caracol el día sábado pero es que ahí está el vídeo te montaron un tipo igualístico a ti entonces porque tú lo dijiste en vídeo no son letras está en vídeo el vídeo lo vimos compadre no a discutir más contigo porque vamos a terminar peleando sin necesidad yo lo que te critico es que no tuviste las bolas de decir si yo soy chavista si yo defiendo el gobierno revolucionario que preside el presidente nicolás maduro moro pero yo no hago proselitismo en las tarimas donde canto porque yo le canto a todas y a todos así sean chavistas o no lo sean así sean negros o sean blancos así sean musulmanes o sean cristianos ahí fue donde te faltaron las bolas de reconocer tu apego tu supuesto apoyo a la revolución no no lo apoyaste hablaste ahí todo cagado diciendo sí pero no bueno yo no tengo cargo yo no hago nada y hay que ver compadre que usted sí se ha beneficiado que jode de la revolución entonces coño hay que tener un poquito de por favor como dijo el otro día el presidente maduro refiriéndose a la serie en esta casa no hay quien viva o en esta vecindad vecindad no hay quien viva el programa este español esa es toda mi crítica compadre estamos o no estamos nos restamos o no nos restamos hermano es muy bueno que arregles la cagada porque ya la cagada la pusiste eso no tiene tu tía ni que trata de convencer a nadie tú tienes tus intereses con el gobierno y eso lo sabemos todas y todos y por supuesto no quieres perder esa cuca es la verdad pero a mí sí me da rechera mucha cuando veo un compañero que se monta con nosotros en la tarima que trae artistas de afuera que cobra dólares que le salpican las mieles del éxito pero a la hora de que le preguntan usted está o no está se queda callado porque si la respuesta tuya hubiera sido contundente en defensa de la revolución usted dice mire yo soy chavista yo defiendo el presidente nicolás maduro moro y a la revolución bolivariana y me parece que es una mierda la injerencia internacional más allá de que tú tengas no tenga cargo político porque se supone que tú eres un venezolano revolucionario y tenía que haber dicho pero como yo soy artista y no tengo cargo político y yo vivo de cantar porque yo soy es cantante pues yo no inmiscuyo una cosa con la otra pero mi posición personal es en defensa de la revolución bolivariana eso hubiera dicho cualquier carajo que esté realmente restiado con esta vaina ese mi rechera compadre más ninguna y te lo digo porque soy un tipo frontal no me quedo callado con nadie ni con nadie no tengo miedo un coño madre a nadie para que sepa pero pero tenía que decir porque yo tengo muchos años conociéndote y creyendo en ti y cuando te veo y te escucho culipandear y decir sí pero no no pero si coño no se llena de rechera porque ahí está nuestro compañero paul guilman que le tuvieron que que le dijeron bueno tienes que salir diciendo tal cual lo que hiciste estuvo pues habla en neutro y él con dos bolas habló como tenía que hablar y eso le costó no estar donde tenía que estar ese es todo el reclamo como ha pasado con otros compañeros como sigue pasando con mucho que tú les ven las cuentas en las redes y no dicen un carajo ni defienden a nadie ni a nada tan es pendiente del billetico y por supuesto no se van a pisar una bola pero están creyendo que se va a hundir el barco y por eso están jugando a la ambigüedad ese era todo mi reclamo hacia ti compadre es duro es duro de verdad compañeros este yo soñé toda mi vida estar en este festival el festival más grande que se hace en latinoamérica y por chavistas me dijeron si tú te pronuncias contra el presidente te subes si no te vas y los mandé a comerse un cerro de mierda yo creo que a veces uno tiene que renunciar hasta el sueño más grande que tengas por por la lealtad pues así que bueno no sé cada quien que haga lo que su conciencia le dicta tienen bolas vale no tienen bolas tú lo que cuida es tu cambur tú estás pegado en el gobierno es para ese negocio y te la pasa diciendo que eres amigo del presidente nicolás maduro moro tú no eres amigo de nadie tú eres amigo de los reales pero un maracucho oportunista y trepador y donde te vea te caigo a coñazo mar enrique cagón enrique donde te vea te caigo a coñazo remama huevo cobarde traidor donde te vea te caigo a coñazo cagón si el traidor de omar enrique tiene aquí algún amigo que le guste mucho lo quiera mucho y él no tiene mi teléfono o lo que sea se lo dan por si acaso necesita decirme algo en privado y si no le dan el teléfono de la dirección de la casa del artista o de la asamblea o échenme paja para que él me encuentre porque yo lo voy a encontrar primero y y y y y y y y